Aquí llega una pareja que de seguir así desbancarán a la mejor de las parejas porque se han juntado en la plenitud de sus profesiones. Han llegado a ser una mancuerna, Tierra Jr. y Carmelo Reyes, Cien Caras. Aquí tenemos amigos al siempre aplaudido ídolo de la década. Y seguramente quedará mucho que decir en el venidero siglo. Él es octagón, acompañado de Huracán Ramírez Jr. En una lucha de parejas a una caída y sin límite de tiempo por el bando de los rudos. Se encuentra el temperamental, el hombre que hace de la rudeza una grandeza, Pierrot Jr. Vengativo, rencoroso, el orgullo de Lagos de Moreno, Jalisco, Carmelo Reyes, Cien Caras. Por el bando técnico, la certeza, la juventud, el desafío y el arrojo que en cada encuentro da Huracán Ramírez Jr. Acompañado de un hombre que ha llegado al corazón de todo México, ¡Octagón! Y el aplauso para nuestras edecanes. Después de la presentación oficial nos vamos a la reyerta. Este es el momento culminante. El momento estelar. El momento esperado por todos los aficionados. Es la final de esta ruleta rusa. Después de varios encuentros. Después de varias reyertas. Estos son los dos equipos que han llegado hasta la final. Este es Carmelo Reyes, el hombre que incendia arenas con tan solo mover un dedo. Vean cómo logra mover a la gente. Si esta lucha es a una caída, Leo, y el que gane va a la final, tienes toda la razón. Efectivamente. Aquí está Carmelo. Vamos a ver. Gesto dubitativo. Enfrente tiene a Octagón. Viene con las patadas Carmelo. Esa artimaña que tiene siempre. Y que utiliza en cada una de sus contiendas. Atacando al descontón. Como en los barrios bravos. Como en la calle. Como se pelea en la calle justamente. Esperando el momento en que el rival logre salir de concentración. Y esta es la tunda que le está dando Carmelo Reyes a Octagón. Un hombre que en el momento en que se reponga, cuidado porque... Viene el chispazo y después el fuego. Aquí viene Octagón mostrando la elasticidad de músculos. Lanzándose de manera contundente. Y después poniéndole el garlito a este Carmelo Reyes. Arturo Rivera. Que bien se vio ahí Octagón, la verdad. Para lo que es el colmillo largo y retorcido de Carmelo Reyes. Huracán Ramírez Junior, Pierrotazo. Vale Sobar. Igual descontaron a Jorge Pineda. Y lo hizo Pierrot. Este no mide consecuencias. Bien, Pierrot. Que le dedica la lucha a los inspectores del Departamento de Transporte Urbano y Vialidad del Municipio. Que dicen que traen guerra declarada contra los micobruces que manejan mal. Yo preguntaría cuál maneja bien. Bueno, pues esa es otra harina de otro costal. Desducadora de Pierrot. Por el orgullo de Morelos. Aquí está. No lo quiso rendir. Esa lucha anterior la liquidaron ultra rápido Pierrot. Y Carmelo a Pantera y el otro huracán. Cangrejo. Cangrejo. Ríndete. Se rindió hoy nuevamente la velocidad. Impresionante, Maroñas. Quien para, pero quien detiene a Pierrot. Ahora aparece Octagón. Él sabe que tendrá que venir con fuerza. Que tendrá que venir con todo. Carmelo Reyes. También sacando fuerza. La inteligencia. Espaldas planas. Viene el conteo. Dos segundos. Tres. Tres segundos. Y también la hizo en grande. Carmelo Reyes. Se dejó ver. Se dejó sentir. Ahí un nuevo movimiento muy estudiado que tiene. Le saca la rendición. Y ya. Ya están en la final. Vaya forma de arribar a la final. No se despeinó ni Carmelo ni Pierrot. Qué momento. Qué dupla. Qué acoplamiento. Bueno, ni a Melón le supo Leobardo Magadán. Son los gladiadores que han ganado sus luchas rápidamente. Andrés Maroñas. Vea esta desnucadora. Que la recreamos en cámara lenta para que usted la aprecien todo lo que vale. Vean cómo la rodilla está quebrando la espalda de su rival. Logrando una rendición rápida. Y luego vendrían estos movimientos por parte de Octagón. Pero la colmillada de Carmelo Reyes fue rapidísima. Vean. Octagón va a todo lo alto. Y aquí lo sorprende. Parecía que Octagón vendría en giro de la muerte. Y huracan rana. Pero lo sorprende. La colmillada logra que los rudos ganen esta reyerta. Que es a una sola caída. Nuevamente la repetición. El momento en que le practica esta desnucadora. Había hombros lona. Octagón ya no se podía mover. Y la balanza estaba desequilibrada. Para el bando de los despiadados. Andrés Maroñas. Sí, definitivamente. Bueno, pues no pudieron los técnicos, los rudos, la vitalidad. Y termina entonces esto efímeramente. ¡Suscríbete al canal!